Hola amigos, ¿qué tal? Soy Miguel, estoy aquí con Salva, que vamos a cambiar un poco el look. El otro día me hicisteis, como ya contesté en el vídeo, el chico que me preguntó cómo, qué estilo le vendría mejor con el, porque tenía el pelo que es, pues vale, o sea que tenía el pelo que le salía mucho pelo por los lados, vale, Salva tiene el mismo problema, tiene el pelo muy gordo y le sale el pelo muy de puta en los lados, vale. El corte que mejor le queda a Salva sería dejarle la zona de arriba más larga, esta zona de aquí bien corta, de aquí bien cortita también, y centrar el pelo en la parte de arriba. Se ve que es de fuera, ¿le gusta la moto? No, es la puerta de la, bueno, en fin, de la oficina de Mr. Green Eyes. Como veis, lleva el pelo corto arriba, pero lleva más pelo para que se le dé el pelo, vale. Si Salva decía de dejarse el pelo largo, se le pondría el pelo innomable, vale. Entonces vamos a dejar los lados bien cortos, le voy a cortar el pelo y después cuando termino lo voy a enseñar y voy a enseñar cómo ha quedado, vale. Bueno amigos, ya hemos terminado de hacer el corte de pelo a Salva, vale. A Salva no le gusta tampoco llevarlo a lado muy rapado, entonces le hemos hecho un degradado del dos y medio hasta un leve toque a cero y medio, vale. Y como veis, le he metido bastante caña en esta zona de aquí, vale. ¿Por qué? Porque esta zona de aquí enseguida le crece y se le pone, vale. Por la zona de arriba le he vaciado y le he quitado sobre todo por detrás y el freaky se lo deja un poco más largo, vale. Le hemos aplicado agua y ahora le vamos a aplicar pomada. Yo le dejo a él un poco el pelo húmedo porque como tiene el pelo muy gordo, con el agua le va a quitar un poco de grosor, vale. Pero no lo dejo muy galado para que le pueda mover con la pomada bien el pelo, vale. El problema del pelo de Salva, aquellos que lo tengáis, es que tenéis que ir a la peluquería con bastante regularidad. Pero bueno, eso no es malo, bueno. No, no. Salva yo, tenemos buenas conversaciones, nos reímos, sí, sí. Buenos ratos. Buenos ratos, claro. Bueno, como veis, este corte de pelo es muy difícil de trabajar porque hay que dejarlo muy pulido, pero es un pelo que, bueno, cuando se corta, pues, vamos, se queda bastante bien. Chicos, espero que os haya gustado el vídeo. No os olvidéis de darle a like, suscribiros, igual que cosita, ya sabéis, aquí estamos. Chao. 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 ¡Gracias!